¡Pierre! ¡Arriba el Don Chilón! ¡Y nos va a Sambia! ¡Pin Chilón, pin Chilón, pin Chilón! ¡No nos va a Sambia! ¡Sambia, mira! ¡No hay sí que ver el don de mí! ¡Y nos va a Sambia! ¡Por Sambia, Zambia! ¡Mancho, Riga! ¡Sí, bien, peyero! ¡Sí, bien, peyero! ¡Sí, bien, peyero! ¡Está! ¡Vamos a Sambia, jajajaja! ¡Arriba, así, rey! ¡Soy te distante, chica! ¡Mamá, chica! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mirigosa! ¡Ahora! ¡Mirigosa! Cada vez que discutas ¡Ya me gustas! Ya me gustas tu panchante ¡Dices que vengas! ¡Aquí estás tu pareja! ¡Dice! ¡Mirigosa! 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 ¡Mirigosa!